Bomba. Bad Bunny causa polémica al que participará en novela gay. El famoso y reconocido cantante de la Isla del Encanto, Bad Bunny, reveló de manera reciente que formará parte de una novela gay. Y es que a pesar de anunciar que se tomaría este nuevo año para descansar y alejarse de la industria de la música, parece que Bad Bunny continuará dentro del mundo del espectáculo. Pero incursionando en una rama distinta. Según publicó la revista The Adline, el reguetonero puertorriqueño podría ser parte del equipo de un grupo de productores ejecutivos, los cuales se encargarán de llevar a la pantalla chica la popular novela para adultos jóvenes. David y Aden, al final mueren los dos. Asimismo, esta novela se verá en un futuro en Netflix y su historia estará basada en un romance gay protagonizado por adolescentes. Según la publicación, este proyecto proviene del creador de Bridgerton, Chris Van Dusen. El productor ejecutivo de G-Show Hackettes, Drew Comins, y el estudio E.ONE, junto con la superestrella de la música Benito Antonio Martínez. Luego de una batalla entre cinco empresas de contenido a streaming, Netflix salió victoriosa y le dio el derecho de presentar la adaptación de esta serie de novelas para adultos jóvenes, escrita por Adam Silvera. Cabe mencionar que, la novela cuenta una historia devastadora pero edificante sobre dos personas cuyas vidas cambian en el transcurso de un día inolvidable en el cual se enteran que ambos van a morir. Cuando se publicó, en el 2017, hizo historia al convertirse en la primera novela que tiene como protagonistas a personajes que eran latinos y en alcanzar el primer lugar en la lista de los más vendidos de The New York Times. ¡Gracias!